La política turística de la izquierda que gobierna Castellón es un fraude igual que lo fue el plan estratégico plagiado que nos costó 17.000 euros a todos los castellonenses. Después de nueve meses de gobierno y a las puertas de iniciarse la Semana Santa, seguimos sin planes de acción y sin estrategia de ningún tipo. Esta circunstancia hace que perdamos una nueva oportunidad de promocionarnos y posicionarnos desde el punto de vista turístico, justo cuando está a punto de arrancar la temporada de mayor afluencia turística.